Pues por camionetas de trabajo, aquí no vamos a parar. Tú me estás pidiendo camionetas que aguanten mucho, muy macizas y a muy buen precio. Bueno, pues fui y las conseguí para ti. Todas acaban de llegar de la hermana República de los Estados Unidos, del hermano Estado de Texas. Bueno, todas llegaron, ya están todas pagadas de derechos, listas para ponerle placas en cualquier parte de la República Mexicana. Cuando les eches un vistazo, están como recién salidas de agencia. Y es que muchas son muy nuevas, muy modernas, sí, pagaron mucho de impuestos. Pero, ¿qué tiene? Cuando hay para poder ir muy tranquilo y con mucha comodidad, bueno, pues nos podemos dar ciertos lujos. Vamos a verlos porque son un montón de camionetas. Y acuérdate que este es el canal del Señor de las Trocas. Pues por Trocas no paramos y aquí empezamos. Todas están legalizadas, todas con título limpio, todas listas para emplacarse, todas listas para que las pongas a chapmear. Y que desquiten lo que cuestan, que es poco para lo que valen. Oye viejo, esta es una Chevrolet 2500. ¿Esta qué año es? 2015. 2015. Trae 8 virlos. Es 4x4. Sí, correcto. Pero es 2015. Sí, es un modelo totalmente ajeno desde aquí en México. Esta no salió en México. Mira, ahí trae su doble tracción. Para que no se atoren los lodazales automática. Pues con una comodidad enorme, como no lo garantiza Chevrolet. ¿Qué máquina trae esta? 6.0. 6.0. Vámonos papá. Con sus espejos con extensión. Para que no nos perdamos de vista lo que venga siendo el remolquito. Y además, el tumbaburros mata bueyes, quita vacas. Ahora, esta, ¿cuánto vamos a pedir por ella? Sobre 420. 420 mil pesos. ¿Estás seguro? Les dije que iba a ser barato, pero no me esperé que estuviera tan barato. 2015. Chevrolet con un motor 6.0. Bueno, Vortec. Mucho poder, ¿no? Sí, claro. Ahora, esta Ford es un poquito más viejita. Esta es 2011. 2011, sí. Esta trae el motor 6.2. 6.2. La misma máquina que la Raptor. La misma máquina que la Raptor. Igual, 7 velocidades automáticas. 7 velocidades automáticas. Oye, a ver. Les recuerdo que estos videos van a estar poniendo los precios de todas las camionetas. Para que estén abusados. Esta no trae doble tracción. Sin embargo, trae el bloqueador del diferencial trasero. Para hacerlo positivo. Para que no batalles, ni se atasque. Y tenga toda la fuerza. El aire acondicionado, fríísimo. Ya lo pudimos ver. Y trae el acceso en cuatro puertas. Es cuatro por dos. Ocho virlos. Y trae el mismo motor que la Raptor. La 6.2. Por esta, ¿cuánto vamos a pedir? Sobre dos setenta y cinco más o menos. Dos ciento setenta y cinco mil pesos. Bueno, yo sabía que eran baratas las camionetas en Estados Unidos. Pero no nunca me imaginé que tanto. Pero que está excelente. Este es dos mil once. Motor 6.2. Ya saben, ahorita van a salir los datos de contacto. Para que llamen. Y aparten la suya. Oye, esto que bruto. ¿Seguro que es la americana? Sí, es una versión americana. Sí, totalmente ajena a la de aquí de México. La parrilla y los faros de adelante son más grandes. ¿Este qué motor trae? Ese trae igual el 6.2. También siete velocidades automáticas. Nomás el modelo es totalmente ajeno aquí a las que hay. ¿Qué año es esta? Dos mil dieciséis. Dos mil dieciséis. Pero está correctamente legalizada. De hecho, podemos ir a validarlo a tránsito sin problema. La puedes plaquear hasta el mismo día sin problema. Podemos plaquearla sin problema. Para que tengas toda la tranquilidad. De que tienes una camioneta correctamente internada al país pagada de derechos. No, pues está nuevecita, papá. Cuatro puertas. ¿Esta es doble tracción? No, es... ¿Esta es tracción sencilla? Cuatro por dos, sí. Cuatro por dos. Pues mira. Vamos a ver. ¿Esta también trae el bloqueador? ¿Esta trae el bloqueador de diferencial? Sí. ¿Sí? Así es. Perfecto. Entonces, ya sabes, aunque traigas mucha carga, con el bloqueador de diferencial, traemos mucha fuerza en las dos ruedas traseras. Pues ya la traen chambeando. No, no. Esto no. Trae las lonas atrás para taparlas cuando llueve. Muy bien, viejo. Pues acaban de llegar al país. Perfectamente pagada de derechos. Y bueno, pues sí. Si ustedes saben de estas camionetas, no salió esta versión en México, pero vas a ser la sensación del rancho cuando te vean llegar y digan, pues ¿de dónde la sacaste, papá? ¿Precio de esta? Sobre 520. 520 mil pesos. Bueno, pues es un excelente precio porque es una 2016. Ojo con eso. Vámonos con esta otra GMC. Esta, ¿qué máquina trae? Igual 6.0. 6.0. ¿Esta es doble tracción? No, es 4x2 también. 4x2. Pero también trae 4 puertas, ¿no? También es 4 puertas, sí. ¿Y esta trae bloqueador de diferencial? También trae. También. Es correcto. Este, es automática, 7 velocidades. ¿Esta qué año es? Es 2008. ¿Pero trae freno de remolque? Freno de remolque, sí. Freno de remolque, perfecto. ¿2,008? ¿Y esta cuánto va a costar? Sobre de unos 250. Lo que pasa es que GMC tiende a ser un poquito más caro que son. 250 mil pesos. Motor 6.0. Pues caray, ya deberías de estar apartando la tuya porque estas camionetas vuelan. La verdad es que tienen una demanda enorme. Y esta, qué cosa tan hermosa de rodado. Mira nada más. Sí, es. Esos de rines creo que trae como unos 4,000 dólares, oye. Cada rin de eso cuesta 600 dólares. Qué bruto, man. Y trae las gomas. Y trae la suspensión Fox como unos 100,000 más o menos. Wow. No, pues sí trae una lana ahí montada. Esa es 4x4. Esa sí es 4x4. ¿Qué máquina trae esta? Esa es 6.2. 6.2, la misma que la Raptor. Ajá. 7 igual, es de 7 velocidades, sí. ¿Automática? Automática, cámara de reversa, sensores de reversa. Entonces trae su pantalla, DVD, trae muchas cosas. Y por esta, ¿cuánto van a pedir? Por esa, 360. 360 mil pesos, ¿y qué año es? 2011. 2011. Vamos a verla por acá. No, mano, pues está nueva esta. Sí. Ve esto. La verdad es un juguetote. Un juguetote para la chamba, para gozarla. Mira, aquí hay su acceso de cuatro puertas. Para que cargues a toda la tribu en la labor. Super Duty. Espejos con extensión. Rodado. Trae mucho equipo, inclusive. Trae el encendido con su remoto. Ahí está, papá. La alarma Viper con encendido remoto. Y su control original. Y su control original. Qué bruto. No, pues esto es otro rollo. Bueno, pues ahí está. Doble tracción. Cabina extendida con cuatro puertas. Qué cosa tan hermosa. ¿Me repites el precio de esta? 360. 360 mil pesos. Suspensión modificada. Listo para ir a correr. Con mucho poder. No gastes más dinero. Tenemos una serie de camionetas. Y ponte pendiente porque en este canal vamos a estar trayendo las mejores camionetas importadas para ti. Ya no batalles. No te arriesgues. No te expongas. Estas camionetas están listas para que te las lleves. Las emplaques de inmediato. Con todo el respaldo y la tranquilidad de este canal. No te apag Riot. Vamos a ver. Gracias.